Yo sí estoy de acuerdo con las cuotas de paridad de género que se han establecido en los proyectos enviados por el Ejecutivo al Congreso de la República. Es verdad que lo correcto en términos históricos sería dejar que la propia sociedad o el propio mercado, tratándose de asuntos económicos, determinen la existencia equitativa de condiciones de género en el empleo, en los directorios, en los sueldos laborales, en la participación política. Pero dadas las particulares circunstancias de inequidad que existen en la realidad peruana, y no producto de la discapacidad o incapacidad de las mujeres, sino de un sistema o una cultura machista que impide el desarrollo económico, laboral o político de las mujeres, se necesita que el Estado disponga atajos legislativos que permitan equiparar una situación de desigualdad que de verdad genera una situación a su vez inequitativa en términos reales y además propiciatoria de la violencia y de la agresión a las mujeres, que es en el Perú una epidemia social que hay que combatir por todos los medios. En esa medida, que en las listas al Congreso haya igualdad de hombres y mujeres, abre el abanico y permite al elector optar por quien consiguiera su mejor candidato. No implica necesariamente, como algunos han dicho, que la mitad de los congresistas o diputados van a ser mujeres u hombres, sino que las listas y la potencialidad de ser elegidos así lo sean. Me parece una buena medida. Ojalá el gobierno, en este como en otros puntos, no retroceda frente a la algarada conservadora o machista que pretende menoscabar una idea interesante. Muchas gracias.